El anuario colombiano de fenomenología fue una producción que se inició en su primera versión en la Universidad Tecnológica de Pereira, tratando de recopilar los trabajos más importantes en fenomenología en el país. El segundo anuario lo realizó la Universidad del Valle, el tercero lo hizo la Universidad de Antioquia, el cuarto la Universidad del Cauca, el quinto la Universidad Industrial de Santander y este último que va a salir por la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces se nos volvió un proyecto cooperativo en el que cada universidad cada año se hace cargo de la producción del anuario. Lo que se trata aquí es de hacer una construcción de una comunidad científica que vaya exponiendo trabajos de calidad. Esto porque en Colombia también se ha desarrollado un campo de estudio en fenomenología, hay muchos profesores de distintas universidades trabajando en este tema y nos hemos reunido y conocido a partir un poco de este trabajo. Hemos invitado a estos diferentes volúmenes, no solo a profesores colombianos, sino también hay profesores latinoamericanos y profesores europeos, que nos han colaborado con artículos muy importantes, hemos elaborado también traducciones para los distintos volúmenes. Se considera que es un proyecto importante, no solo porque es una producción que contiene trabajos que son como el estado del arte en Colombia en este tema. Cuando hablamos de fenomenología, la estamos pensando como el movimiento fenomenológico, no solamente fenomenología injusta. Gracias. 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 Gracias.